Nos hemos concentrado en ampliar nuestra conexión de MagiEspadas. Ya puedes ser parte de la diversión y coleccionar tus propias MagiEspadas con la MagiMobile App. Así es como funciona. Disfruta de MagiEspadas en versión Apple, y cuando es depósito aparece en pantalla, dale clic al botón de coleccionar para obtener tu MagiEspada amáticamente a través de la televisión. Atención hasta tu colección y serás igual a por Hyatt y Vendor. Sea mejor. MagiMobile es disponible gratis para iPhone 4, 5, 6 y 7, iPad, iPhone 8 y Android.